Lo único que tienen que hacer es decir unas palabras mágicas. A ver, chicos. ¡Abra, cabra! ¡Abra, cabra! ¡Abra, cabra! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Tres! Muy bueno, Rubén. Había una paloma antes ahí. ¿Qué? ¿No tenías que sacar un conejo? ¡No! El conejo ya murió. Esto va a ser más divertido. Vaya a ver. ¿Ya ven qué es esto, chicos? Sí, yo, yo. Es un celular viejo. No, no. Un secador de pelo. ¡No! No me sale nada. ¡No, chicos! Un hockey stocking. ¡Ay, la puta! ¡Para jugar a la Play! ¡Para jugar a la Play! ¡Listo! ¡No! Chicos, esto es un aparatito que si yo aprieto este botoncito, empieza un juego de fuegos artificiales hermoso. ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? ¡Shh! ¡Cállate! Tenés un poquito de fe. ¡Jijijiji! Bueno, papi, sí, también llegó la hora de jugar con ustedes. ¿Sí? Vamos a suponer que dentro de este hermoso salón hay escondido una bomba. Y que si no vienen las cámaras de televisión, ¡ya mismo! Yo aprieto este botoncito y... ¡Pumba! ¡Es buena en todos los chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ay, qué es esto, Rubén, por Dios! Muy bien. En cuanto nuestro informante nos dé los datos del contacto, iniciamos el operativo. Diego, vas a estar a cargo. Lo sospeché desde un principio. Por supuesto, Poli... ¡Para, para, pero tengo una llamada importante! Ah, no, es Rubén. No importa, después... ¡Basura! ¡Hola! ¿Y? ¡Hola! ¡Hable! Ah, no, se cortó la comunicación. ¿Qué pasó? ¿Vienen? No, se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Evidentemente, perdóname. ¿Vos seguro que trabajás en Canal 13? Sí, sí, trabajamos en Canal 13. A veces adelante de cámara, a veces atrás de cámara. De hecho, yo empecé en 360 con Coco. Sí. ¡No me toques esto! Es porque huele a todo y te meto un cabezazo después. ¿Vos te crees que te va a venir a ver? Se me cortaba en el teléfono, ¿qué es Coco? Coco, un hombre de color que trabaja en Canal 13. ¿Quién te cortó? ¿Cómo? ¿Quién me cortó? ¿Tu amiga? ¿Poli? Bueno, sí, sí, está enojadísima. ¿Ves qué sabés? ¿Ves qué sabés? ¿Ves qué sabés? ¿Ves qué sabés? Hace una cosa, vos entretener a los chicos que no se dan cuenta de nada que yo voy a llamar. Ok, Alex, me da mucha lástima. Sí, vos también. Quiero que sepan que yo no tengo nada que ver con todo esto. Es toda obra de este enfermo mental que está completamente loco. Al contrario, estoy más cuerdo que nunca. ¿Y sabés qué? Me cansé de que no reconozcan mi talento. Hoy el mundo va a hablar de mí. ¿Y flaca? Sí, sí, ahí va. Rosario, vas a averiguar todo lo que puedas sobre el cargamento. Bueno, chicos, por favor, apaguen los teléfonos. No, soy amigual. Déjenlos en vibra. ¿Quién es? María. Le he pasado el cumpleaños de Franché. No, debe ser una estupidez. ¿Por qué no trabajamos? No, no, Rosario, atendé, por favor, que puede ser importante. Atendé. Hola, María, ¿qué pasó? No me cortes. Acá en el pelotero tenemos un temita que los animadores, el pollito y Vale, pusieron una bomba y dicen que si no vienen las cámaras de televisión a sacarlos al aire en vivo, la van a hacer detonar. ¿Me estás jodiendo? ¿Es una joda esto? No, ya te estuviera cargando. Ahora, igual, yo ya les expliqué con Rubén que acá los dos trabajamos con ustedes en el noticiero, ¿no? Y como trabajamos en el noticiero es muy fácil traer la cámara acá, ¿entendés? Sí, sí, sí. Bueno, ni frío ni calor. Decíle a Rubén que no haga ninguna locura, que no sea volumen. Que no cometa ninguna locura. Quiero mis 15 minutos de fama. Y quiero mis 15 minutos de fama de corrido. No me metan un corte, porque si no... Sin cortes, quiere. Sí, si no, pum, va, ya sé. ¿Quién fue ese pedito? ¿Quién fue ese pedito? Todo bien, papi. Sí, mi amor, estamos excelentes y estamos pasando bien porque es tu cumple, porque estamos felices. ¿Por qué no estás estérica? No, bueno, mamá está un poquito nerviosa porque está emocionada, porque nos vean todos juntos, porque están tus amiguitos, porque cumplís 7 años y el 7 viene después del 6 y es muy importante. Bueno, andá a jugar, mi amor, y acordate. ¿Quién es el más lindo del mundo? Papá. Papá, el más lindo que Brad, Pete. Ahí está, andá, mi vida, andá a jugar, andá a jugar, vayas a jugar todos. Escuchame una cosa, te podés controlar. ¡Ay, vos! Inútil que contraté a este pollo asesino. Dame la nena, me quiero llevar a la nena. ¿Qué pasa? No sé, sácame de acá, voy a plantarle una bomba. No, voy a sácame de acá. Voy a plantarle una bomba, voy a empezar a gritarme la bomba. Una bomba, agrotar una bomba. Pero es el cumpleaños ridículo para estos pollos. Ahí está. ¿Qué hiciste? ¿En serio? Se va a despertar, se va a tener que buscar la bordaza. Cuálmeme, si chico, por favor. Salga.